Me he hecho cargo de esta ciudad de Corral de Busto, solamente de esta semana, a partir de esta semana ya comencé con mis funciones. Vengo de la ciudad de Monteguay, donde allí estuve ejerciendo mi trabajo como jefe de dependencia, a lo largo de unos tres años y medio aproximadamente que estuve a cargo de esa dependencia. La jefatura de Marco Juárez dispuso una serie de movimientos de personal en el cual me notificaron para que me haga cargo justamente de esta ciudad. A partir del día de la fecha ya estoy a pleno con mis funciones, manteniendo entrevistas con todas las autoridades, tantos municipales, judiciales y demás representantes de organismos públicos. Me decías recién que venís de aquí a una localidad bastante cerca de Monteguay. ¿Conocía ya Corral de Bustos, el movimiento más o menos de la ciudad? Sí, sí, es así. Si bien yo tengo un contacto bastante estrecho con todos los funcionarios policiales que trabajan en toda la zona, tengo un pleno conocimiento, o sea, de lo que es la ciudad, lo que es la zona, así que, bueno, no me es ajeno y desde ya, bueno, poniéndome toda la predisposición para dar mi mejor trabajo. Bueno, justamente estamos viviendo una situación de pandemia, ¿no?, en donde el rol de la policía también tiene mucho que ver en el ámbito del control. ¿Van a estar seguramente controlando, ejerciendo las mismas actividades que se venían realizando hasta ahora? Sí, sí, la idea es esa. Por supuesto, es ejercer la prevención y cuidar a la gente. Que la gente, por supuesto, tiene que tomar conciencia a través de la responsabilidad de cada uno, a través de la responsabilidad de cada uno, más allá que la policía va a estar, por supuesto, controlando y haciendo cumplir toda esta situación. Pero necesitamos que todos pongamos nuestra parte. Hay un poco de compromiso social también, que lo hemos hablado en otras notas con los otros comisarios, de que también la gente, si ve algo, lo denuncie, que llama el 101. Sí, por supuesto. Necesitamos que la gente confíe en la policía, que confíe. Yo siempre pregono, desde ese punto, de que la gente, esto lo hacemos entre todos. Más allá que la policía va a hacer su trabajo como debe hacerlo, necesitamos que la gente también, o sea, nos colabore, en forma anónima. No hace falta darse a conocer, dar a conocer cualquier situación que esté observando, observando una persona sospechosa, un domicilio donde estén personas reunidas. La policía lo que va a hacer va a constatar inmediatamente ese llamado. Y ahí se va a establecer, o sea, realmente si se está infringiendo un delito, una falta, o lo que haya que actuar en ese momento. Estoy a disposición de la gente, para cualquier entrevista, cualquier necesidad. Si bien ahora no podemos mantener reuniones, porque yo lo que vengo trabajando desde hace tiempo son con reuniones vecinales, si bien en este momento no lo podemos llevar adelante por la cuestión de público conocimiento, pero bueno, a medida que esto ya se vaya flexibilizando y que podamos recuperar un poco la normalidad, vamos a estar con mayor contacto con la gente.